Consejo, consejo, si son en physique no hagan piernas, solo les va a dar problemas, miren yo ahorita estoy un poquito más pesado, ya no fue por hacer piernas, bueno ya se me fueron todas, ya siento que ahorita estoy tan depletado y descargado que me miro como un niño de kinder, pero... Buenos días Youtube como estamos, bueno nos acabamos de levantar, nos fuimos a pesar, estamos en 196,6, entonces ahorita tenemos que ir a perder 2,6 libras, vamos a ir a hacer cardio, si toca meternos en sauna nos va a tocar meternos en sauna, si toca meternos en la tina nos va a tocar meternos en la tina, todo va a ser decisión del coach y ahorita pues vamos a hacerlo primero que es ir a perder un poquito en el cardio, entonces acompáñenos. Ahí está arriba, a otro lado. Ahí está arriba. 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 Pero si es un símbolo que estáοvel, ya está en el cardio, ya está en elンド. Esa es paramedi. o sea, es una ruta demencia, es un ejercicio que está en el cardio y esta hacia el que 600 gramos te va a dar el peso Consejo, consejo Si son en físico, no hagan piernas Solo les va a dar problemas Miren, yo ahorita estoy un poquito más pesado Pero fue por hacer piernas Bueno, ya se me fueron todas Ya siento que ahorita estoy tan depletado Y descargado que me miro como Niño de kinder, pero Está agradable El agua, estoy a La temperatura ahorita está como a menos 3 grados, pero estoy aquí Calientito Ya solo estamos a 600 Gramos, estoy en 94,6 y tengo que salir En el 94,0 194, perdón, coma 0 Entonces Hoyita Esperando ir al Pesaje para poder cargar y Y eso sea todo Nos vemos Ya, por fin dimos el peso Estoy en 193,5 Ahorita estamos haciendo la primer comida de carga Más griego que lo vean Vamos a hacer crema de arroz Azúcar, piña y mantequilla de maní Esta va a ser nuestra primera comida de carga Pero la voy a comer hasta después del pesaje Porque primero tenemos que salir de eso No, no ¿Deficien de garra? No, no No, no No, no No, no No, no Gracias. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? No, porque está bien acercándome y no va a pasar nada. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿1,75? ¿Listo? No, yo sé que yo peso menos. ¿Cuánto? Sigo. ¿Cuánto pesas? ¿En kilos o en miligras? 139. ¿Y tú? ¿194? ¿Ciento qué? ¿194? Sí. 88 kilos. Y podía pesar más, pero... Ah, sí. Yo pensaba que yo tenía que llegar a 88. Ah, sí. Más que lo que estuvimos haciendo ahí. ¿Cuánto es tu máximo? 202. Ah, con 91. ¿91? Sí. Super bien. Super bien, bro. Sale, estamos aquí en... Dale, gracias. Mucho gusto. Emanuel, o Cory? No, no. Tengo a la carga, que vaya donde tiene que ir. No, me grabé. Déjame disfrutar. Bueno, ya llegamos del pesaje. Vimos a varios atletas ahí, muy buenos. Todos se ven súper bien. Llegamos al peso gracias a Dios y gracias al Master. Sabe cositas. Yo estaba ahí en tenso. Bueno, lo que es mi hermano y Mafu me vieron muy tenso antes de que él viniera. Por lo mismo, por el tema del peso. Pero ya nos sentimos mucho mejor, más tranquilos. Ya andamos una comida de carbo encima. Entonces ya podemos pensar un poquito mejor. Y faltan algunas cuantas. Entonces les voy a mostrar algunas. Y parte del día de hoy. A las 6 de la noche es el Meeting Pro. Entonces también nos podemos ir para ahí. Y eso sería por hoy. Va a estar interesante. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Yo voy a hacer pecho y yo voy a hacer espalda. Bueno, yo voy a hacer de todo, perdón. Voy a hacer full body, menos piernas. Voy a bombear. NANETIAL! NANETIAL! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!